El Evangelio de hoy Hola amigos, un saludo muy especial en este sábado, sabadito tan lindo, mis queridos hermanos. A mí los sábados me gusta mucho ofrecer el rosario por ti, rezar por las vocaciones sacerdotales, rezar por el Papa, rezar por mi arzobispo, por los obispos y por los sacerdotes. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio tomado de San Mateo. En aquel tiempo le acercaron los niños a Jesús para que les impusiera las manos y rezara por ellos. Pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo, dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí, de los que son como ellos el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. Bueno, hoy estamos hablando de algo muy importante y es la imposición de manos. ¿Por qué nos negamos a la imposición de manos? Lógico que para imponer manos tiene que haber primero un ejercicio importante, tener fe y no imponer manos por imponer manos. Pero vemos cómo si hay una formación seria, si hay realmente una directriz de una diócesis, claro, se puede imponer manos, se puede orar los unos por los otros a los enfermos, aunque tenemos que diferenciar de dos imposiciones de manos o de dos bendiciones. Una que es sacerdotal y otra que es del laico. Pero vamos a ver la necesidad que tenía Jesús y cómo nos invita a la imposición de manos para adultos, ancianos y jóvenes. Ahora Jesús nos quiere demostrar que los niños también necesitan la imposición de manos y la oración. Los niños son muy importantes dentro de la iglesia. Hoy yo te invito a ti para que oremos nosotros para que se respeten los derechos de los niños, para que no haya niños abusados en ningún lugar. Que Dios me lo bendiga porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. Estoy orando por ti.